Más de 40 estanes con diferentes opciones para hacerle el regalito a mamá. También vamos a tener plaza de comidas, emprendedores que nos apoyaron vendiendo sus alimentos y también nosotros en nombre de Comuncovi vamos a tener una cantina para seguir recaudando fondos para la construcción de todo lo que se nos viene desde el comienzo de la cooperativa. El sábado 13 de mayo nosotros previo a eso vamos a estar entregando unos cuponcitos que son para sorteos que solo con venir a visitarnos ya van a estar participando de obsequios que nos dan los sponsors, que tenemos varios sponsors y también de los emprendedores, ellos donan premios para que nosotros hagamos sorteos y vamos a estar repartiendo esos cuponcitos, la gente viene, nos visita, ya compra el regalo para la madre y tiene todos esos sorteos para hacer. Aparte vamos a tener como premio final una freidora que donó Orlando Araujo, que es uno de los sponsors y tenemos varios más que nos cuenta la compañera. Obtica Vetro, Orlando Araujo, Onda Marina, Distribuidora Zapicán, Boutique Cuatro Soles, El Viejo Pereira, Mueblería El Cabeza, El Buengusto, Silveira Hermanos, CDK Catipaiba, BAI HIC, Timbo y Carrito La Cultura.